No olvide que este es un merecido descanso. Después de 30 años en las aulas, siéntase orgulloso y lleno de alegría por haber cumplido con su labor docente. Es el momento ahora de estar con su familia, con los amigos, de disfrutar un viaje sin tener la prisa, de que el trabajo en el aula lo espera. Reciba de los alumnos, los exalumnos que veo algunos aquí presentes, padres de familia y personal de esta escuela, nuestro sincero reconocimiento y agradecimiento por estos años de trabajo, de convivencia, colaborando en esta institución en beneficio de la educación de los jóvenes de esta comunidad. Le deseamos tenga éxito y disfrute su jubilación en compañía de su familia. Muchas felicidades profesor, enhorabuena y esto es para aprovecharlo. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de cumplir mi sueño, mi meta. Siempre quise ser profe, lo tenía bien claro. Quiero agradecer a mi familia por su apoyo para llegar hasta el final. Agradecer a mis compañeros por su tolerancia, por sus muestras de apoyo, de afecto, de compañerismo. Fue un buen equipo, un gran equipo de trabajo y yo creo que lo seguiré haciendo. Confío en ellos. Siempre han hecho lo mejor. También quiero agradecer a mis alumnos por su tolerancia, por la oportunidad que tuve con ellos de trabajar, de hacer lo que más me gustó. Yo disfruté cada uno de los benditos días que Dios me permitió. Porque siempre hice lo que me gustaba. Y además me pagaron. Sí. Entonces, pues no, no es una cosa bien bonita. Se siente feo la despedida y estas cosas, pero pues por aquí vamos a andar, no se ha acabado el mundo. La vida continúa y cuando veo que mis alumnos son exitosos, que siguen estudiando, eso me complace, eso me da satisfacción. Hace 30 años que inició la telesecundaria en Querétaro. Y pues aquellos años, pues con muchas ganas inicié este trabajo. Hoy me retiro, no porque me sienta viejo, sino porque creo que he cumplido con mi meta. Y se siente bien, se siente bien, se siente bien el deber cumplido. Creo que sí lo cumplí. Gracias a todas las personas que hicieron posible este momento. Gracias a todos los que organizaron este evento. Soy su amigo y si nos encontramos por el camino, les agradecería un saludo. Yo lo regresaré con gusto. Muchísimas gracias. Todos en alguna etapa de nuestra vida, cursamos y estuvimos en una escuela. Veo y reconozco en el profesor todo ese cariño que le tiene la comunidad. Hace ratito decía que terminaba con esta etapa, este ciclo. Pero creo que no lo vamos a dejar. Creo que están los alumnos de la normal. Puestos y dispuestos para absorber todo el conocimiento que les pueda dar el profe Amparo. En lo personal también me es muy grato felicitarte, profe. Reconocer ese cariño que te tienen. Y a nombre no solamente del municipio de Jalpan, de la administración. Creo que a nombre de toda la población, la ciudadanía de Jalpan, estamos eternamente agradecidos con el trabajo que haces. Y con ese trabajo que vas a continuar todavía en la normal. Entonces, desde aquí nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por esos 30 años de trabajo, de esfuerzo y de dedicación. Enhorabuena, profe, y que esto sea para beneficio tuyo y también para beneficio de los normalistas que van a seguir absorbiendo todo tu conocimiento. Enhorabuena. ¡Suscríbete al canal!